¿Cómo se está viviendo en la región 2 de educación este simulacro de elecciones con boleta única? Muy bien, la verdad que se está viviendo muy muy bien en todas las escuelas, no solamente este acto sino todo lo previo, que creo que es lo más rico y lo más interesante para la construcción de la ciudadanía. Todos los debates, todas las investigaciones que han hecho los chicos, el haber involucrado a las familias, los profesores, me parece que ha sido muy interesante para esto, para que todos pensemos que tenemos que, cuando hay que votar, hay que conocer a las personas, hay que ser libres y hay que elegir lo que uno cree que verdaderamente son las personas que van a llevar adelante la localidad y la provincia, supuestamente la nación también. A veces por así los adultos les tienen miedo al cambio, cuando se les dice que se va a cambiar algo que ya tenían naturalizado, genera un poco de temor. Quizás los jóvenes sean aquel grupo social que menos temor le tenga al cambio y por eso es lo ideal de empezar por acá, ¿no? Sin duda, a los chicos no les tienen miedo al cambio bajo ningún punto de vista. Ellos creo que nos marcan el rumbo a los adultos, los chicos. En el uso de la tecnología, no, ellos están muchísimo más preparados que cualquier adulto, sin duda, porque no le tienen miedo al cambio, porque no son conservadores, porque creo que han nacido con el cambio. En este siglo que los cambios son vertiginosos y muy rápidos, nosotros no nos podemos quedar de ninguna manera. ¿Cómo fue la experiencia esto de conformar una lista o de escuchar a compañeros que han conformado una lista, que han investigado y que se han presentado pidiéndoles a ustedes el voto? La verdad que me pareció que fue un trabajo muy lindo, que todos nos concientizamos en esto, ya que de las diferentes actividades que teníamos cada uno, la hicimos con mucha responsabilidad. Y salió como lo esperábamos, hasta ahora todo bien. ¿Qué dejó esto? ¿Dejó alguna enseñanza, algún prócer que no se conocía o alguna característica que tenía ese prócer que apareció acá? Sí, hubo muchas cosas nuevas, ya que si bien nos conocíamos, con esto de que teníamos que investigar y demás, pudimos conocer un poquito más de cada uno. ¿Por acá? ¿Cómo fue la experiencia? Muy buena, pero yo mucho no estuve en esto, por el tema de que todavía a nosotros nos falta hacer la estadística, de todo esto nos falta hacer. Lo único que hicimos fue votar. ¿Y fue difícil? No, bastante fácil, estuvo re bueno. ¿Rápido? Sí, bastante rápido. ¿Y vos, tu experiencia? Fue muy buena, porque está bien que aprendamos a conocer a quién vamos a elegir para que nos represente. Los días anteriores hubo debate de las distintas listas. ¿Cómo los viste y los escuchaste a tus compañeros que representaban a próceres? La verdad, muy bien. Todos tenían propuestas buenas, así que bastante nos convencieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!